Morelia es una ciudad hermosa, llena de tradición, arquitectura y riquísima comida. Acompáñenme a descubrirla. Rodolfo, estamos aquí frente a la Fuente de las Tarascas. Así es. Emblema de Morelia y emblema, creo yo, de todo Michoacán. Esta pieza era de barro. Era de barro cocido, pintado a mayo. Desapareció, misteriosamente. ¿Cuándo fue que desapareció la otra pieza? Fue por los 70's prácticamente cuando desaparece la otra pieza y esa se vuelve a instalar ya en los 80's. En los 80's. Originalmente se instaló que una fuente que se llamaba La Pila del Huarache, que quedó abandonada, es lo que se volvió a instalar nuevamente la Fuente de las Tarascas. ¿Quién hizo esta pieza? José Luis Padilla Retana, es el autor de esa... José Luis Padilla Retana, Michoacán. Exactamente, exactamente. Representando nuestras tres capitales que ha tenido Michoacán. O sea, cada una de las Tarascas son las tres capitales. Así es. Sinzunzan. Sinzunzan. Pátzcuaro. Pátzcuaro. Y Valladolid y Morelia. La primera capital fue Sinzunzan. Ahí llegaron los españoles. Y pues increíble, pero aquí los purépechas dijeron, ¿sabes qué? Ya vimos lo que hicieron en otros lugares. Bienvenidos, no queremos problemas con ustedes. Y entonces los purépechas se convierten en sirvientes dentro de sus propias tierras. Eso no le gusta a Vasco de Quiroga, quien se lleva los poderes episcopales de Sinzunzan hacia Pátzcuaro para darles un trato equitativo. Y entonces los españoles, molestos, prefieren venirse acá. Sí, dicen que queremos una ciudad para puros españoles. La nueva Michoacán. La nueva ciudad de Michoacán, así es. Nace el 18 de mayo de 1541. ¿Y pasa a ser Valladolid? Cuando se convierte en la capital del estado para 1576. Recordemos que entre la nueva ciudad de Michoacán y Valladolid, esto era un pueblo, el pueblo de Guayangareo. No podía ser ciudad. Entonces cuando fallece Vasco de Quiroga, se convierte ahora sí en la capital del estado con Valladolid. Valladolid. Y luego en 1828. ¿Ocho? Exactamente. Morelia. Cambiamos en Morelia. ¿En Olada? Porque nació aquí el mero mero. Exactamente. Vaya. Tanta plática me abrió el apetito. Estoy ahora en el restaurante de Cantera 10, disfrutando de un vino mexicano. Y vengo a probar el menú que la chef Sara nos tiene preparados. La oferta culinaria maravillosa en todo Morelia. Aquí viene mi primer plato. Agua chile, hecho a base de chile morita, un toque de habanero y una capa de aguacate. Digamos que es fusión, comida fusión que ofrece aquí Cantera 10. Y también tenemos comida tradicional michoacana. Y claro, tenemos mezcales de Michoacán. O sea, la oferta es amplia. Bien interesante la mezcla, ¿eh? Mmm. Todo delicioso. Me encantó. De ser comida tradicional a ser una fusión internacional, de verdad que está delicioso lo que haces. Eso es lo maravilloso. Ustedes vienen a Morelia y todo es absolutamente original. Voy a probar ahora. Sí. Capirotada. Capirotada. Ajá. Hormeada. Postre que realmente es, bueno, del Bajío, ¿no? Ajá. Michoacán. Jalisco. Sara, muchísimas gracias. Qué buen, gracias a usted por venir. Comida delicioso. Qué bueno que le haya gustado. Con el estómago lleno, estaba listo para recorrer más de esta hermosa ciudad. Pero al ver que la gente esperaba fuera de la catedral, la curiosidad me hizo esperar con ellos y me llevé una grata sorpresa. Ahí está, ya comenzó. El mejor punto de vista. Sí. Está, ya se trata. Sí. Sí. ¡Azú! Vaya, sorprendente. Bueno, vámonos yendo. ¿Saben? Se me antojó un mezcal. Así que vamos a conocer la vida nocturna de Morelia. Ahora estoy aquí en este bar que se llama La Central. Está situado en Artilleros del 47, aquí en Morelia. Vamos a ver qué oferta tiene Morelia para sus jóvenes y para los jóvenes que vienen a visitar la ciudad. Aquí viene Zahid, que nos va a explicar de qué se trata. Hola. ¿Qué hubo Zahid? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás? Oye, pues estoy aquí, me doy cuenta de que no estoy vestido ad hoc, porque veo a esas chamacas y digo, no, pues yo debería estar muy bien. ¿De qué se trata? ¿Cuánto hace que abrieron este lugar? Abrimos hace dos meses y medio aproximadamente. Tenemos, pues bueno, aún pendiente lo que es la inauguración. Ah, todavía no se inaugura, pero ya está. Pues es un concepto urbano, pensando en una central gastronómica. Entonces manejamos la comida, lo que es el Don John, que es nuestro restaurante americano clásico. O sea, no es solamente un bar, es restaurante bar. Sí, nuestro giro es restaurante. Tengo la cocina americana clásica, que es el Don John, el aletón, que es nuestra marca de mariscos gourmet. Tenemos una gabería con 58 tipos diferentes de mezcal. 58 marcas de mezcal tienen en este lugarcito. Sí. Voy a probar por lo menos 10. Y michoacanos, ¿eh? Y michoacanos. Ah, qué bueno. O sea, ¿qué apoyan al comercio michoacano? Nuestros patrones están muy enfocados en apoyar todo lo que es el comercio y todas las materias primas que sean posibles, comprarlas apoyando el comercio michoacano. Hay que venir. La central se llama. Morelia no deja de sorprenderme. Apenas he conocido una pequeña parte de ella y estoy encantado. Tengo que regresar a disfrutar de su cultura, su comida, su historia, su gente. Ya quiero conocer qué haremos mañana y a dónde me llevan las recomendaciones que hasta ahora no han tenido fallas.